El delantero mexicano, Marco Fabián, será jugador del Fenerbahce en las próximas horas para ser compañero de Diego Reyes, quien recién llegó a Turquía para firmar su contrato y tener equipo para esta temporada que recién empieza. Una fuente cercana al jugador confirmó a medio tiempo que el atacante estará a más tardar el lunes en Estambul para estampar su rúbrica, luego de que no entró en planes de Leintracht Frankfurt para la presente campaña de la Bundesliga. Fabián será el segundo jugador mexicano en el plantel de los Canarios, luego de que también se hicieron de los servicios del central, Diego Reyes. Filip Koku, entrenador de la escuadra turca ya sabe lo que es dirigir a futbolista mexicano, pues la temporada anterior dirigió a Irving Lozano en el PSV Eindhoven de Holanda. Este año el Fenerbahce estará en la Europa League, luego de que quedó eliminado en la tercera fase de la Champions League por el Benfica.